Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas en un club de campo en la provincia de Buenos Aires. Estamos por hacer un recambio de estas redes que se colocaron hace 6 meses. Y aparentemente las redes están bien, muy parecido a como estaban el día que se colocaron. Pero esta es una red que no tiene filtro UV. ¿Y qué es lo que está pasando ante el menor esfuerzo? Por eso, miren, esto es una red sin filtro UV. Es por eso que es muy importante no comprar solamente fijándose en el precio. Las redes que trabaja Redes y Sogas tienen filtro UV. Son en su mayoría redes importadas que están hechas de polietileno de alta tenacidad. Y que duran aproximadamente 15 años. Y a veces muchos clientes nos piden redes gruesas, creyendo que el grosor es la clave de la resistencia de la red. Pero si bien el grosor es importante, lo importante es que el material sea virgen y no reciclado. Y que tenga un filtro que lo proteja contra los daños que produce el sol, que deterioran y debilitan el material. Así que a veces es preferible tener una red de 2 milímetros con filtro UV a tener una red de 4 milímetros hecha con batería reciclado y sin filtro UV. Es todo, para más información ingrese a www.redesysogas.com.ar